bueno hoy vamos a tener un especial como les va queridos amigos damos comienzo aquí al portal y un especial que ya viene teniendo su saga muy interesante porque venimos teniendo como capítulos o episodios que hacen a nuestro nostradamus argentino no estamos hablando claramente de benjamín solari para vicini que fue un artista muy conocido por estos dibujos o psicografías como se la conoce dibujos proféticos que hizo a lo largo de su vida para aquellos que por ahí no tuvieron la oportunidad de ver los episodios anteriores y que cada uno trata de una temática en particular los invito al canal de youtube canal mantra ahí está toda esta serie que estamos armando con gabriela decal ella es experta es investigadora y divulgadora de la vida de benjamín solari para vicini y hoy vamos a darle lugar a otro tema y que quiero que lo presente ella cómo andas gabriela hola cómo estás un gusto estar de nuevo con ustedes y bueno un saludo a todos los oyentes por supuesto y como vos decís continuando está esta saga no para vicini siempre tiene temas actuales y temas muy interesantes así que bueno vamos a vamos a hablar hoy sobre el tema de los tres humos él menciona en muchas psicografías tres humos y bueno vamos a tratar de ver van a ver que me está medio raro porque generalmente traigo temas donde yo explico pero bueno en este caso les voy a traer mis dudas también es como eso me gusta no estoy segura de que son no estoy segura de que es que son esos tres humos y les voy a explicar por qué no lo que sí me va a quedar claro qué es lo que no son los tres humos más que más que quedar claro que son van a quedar para quedar un poco claro qué es lo que no es lo que hay humos así que bueno cuando vos digas arrancamos si dale porque vas a mostrarnos imágenes y además digamos vamos a decirle a la gente que la investigación de esta psicografía llegará a asociar las a sucesos forma parte de mucha información que vos tienes que recabar por otros lados y que vas comparando no y ya el saber que no es es un gran salto lo cual es importante eso es muy importante invito a los que nos están en este momento acompañando que traten de conectar porque a veces no una palabra un comentario es disparador para que vos puedas profundizar más en eso que a lo mejor no habías visto y con es como hacer un brainstorming no acá en entre los entre vos y todos los que hacemos este programa y los que escuchan para poder de alguna manera quien te dice que no sea un programa revelador para vos exacto siempre porque uno siempre está aprendiendo no aprendiendo de los demás y como bien existe el aporte de cada uno nuevas ideas gente que por la primera vez escucha del tema de parravicini puede de pronto tener una idea nueva porque por ahí nosotros con los años venimos siempre escuchando lo mismo este así que bueno siempre nos nutrimos de esa manera y como siempre les digo cada vez que me escuchen a mí hablar o incluso cualquier otra persona que supuestamente sepa mucho de parravicini siempre tómenlo como lo que son interpretaciones que pueden ser tan acertadas o erróneas como la de cualquiera que nadie tiene una autoridad de palabra digamos más allá del hecho de conocer y estar mucho tiempo en el tema pero son solamente interpretaciones y les cuento que yo he hecho interpretaciones durante más de 20 años ya y me he equivocado muchísimas veces porque uno pensaba que las cosas eran para un lado y después terminaron saliendo para el otro así que bueno este es un ejercicio continuo muy difícil a veces interpretar con anticipación las cosas pero bueno tomen de lo que van a escuchar hoy aquello que les resuene no dale buenísimo bueno con qué con qué es arrancar hoy vas a compartir imágenes seguro y voy a compartir pero vamos a arrancar desde otro tema que es importante y esto es sirve no solamente para el tema de los tres humos sino para porque para todas las aquellas psicografías se ve ya la pantalla si perfecto bien dice 2002 el 2002 hay muchas psicografías donde parravicini habla del año 2002 y eso suele generar mucha confusión porque asumen de que todo lo que menciona en el año 2002 no se cumplió por lo por ende esas psicografías o esas vaticinios quedan ya el pasado no y para mí no va por ahí la cosa yo pienso que tal vez no hemos sabido interpretar bien lo que significa ese 2002 también tenemos que ser pacientes y entender que el lenguaje con el cual se transmiten las psicografías si bien es muy claro parravicini pero sigue siendo lenguaje profético sigue siendo enigmático misterioso es escueto no es como como un mensaje que uno le puede dar a alguien dado verbalmente o por teléfono o sea que sigue siendo lenguaje profético y por ahí nos cuesta por ahí entenderlo no claro entonces esta psicografía el grupo de psicografía del de los tres sumos en varias menciona el 2002 y en otros de otros temas también por eso es que vamos a hacer un repasito de lo que yo interpreto que puede ser el 2002 otras personas pueden seguir pensando de que no que ya está ya pasó y no pasó nada pero bueno en el 2002 hay varias psicografías a ver si le puedo pasar a ver si ahí lo vamos a ver tengo un problemita para pasarlas como recién dice acá estamos por ejemplo esta psicografía dice viraje del mundo hacia un 2002 viraje del mundo hacia hacia dónde hacia un 2002 llega la atómica sin solución y estallará al fin no es verdad la actitud de la actitud de las naciones al decir hablar de paz y bueno él habla de un momento no vamos a hacer hincapié específicamente en esta psicografía sino la traigo de ejemplo de un 2002 para decir hacer que va a ser un problema no vamos si hay un 2002 no dice en este caso el año 2002 dice hacia un 2002 como dando a entender que va a pasar algo para ese lado no y en este caso habla de de que va a haber una guerra una guerra nuclear específicamente hacia ese 2002 que muchas personas bueno lo identifican y no está mal con el año 2002 pero por ejemplo esta otra psicografía dice año 2002 nueva era destrozada la humanidad se unificará en abrazo de hermanos y las razas se van a confundir se confundirán porque él dice muchas otras psicografías que las razas se van a unir y va a ser una sola raza en lo humano y fíjense que esta psicografía la dice miren en el año 1941 hubiera sido muy ingenuo pensar que del 41 al 2002 donde exactamente no ni siquiera hay una generación pongámosle que hay una sola generación que desde 41 y vamos a llegar que en el 2002 toda la humanidad y vaya a ser una sola raza porque en realidad hace falta muchas generaciones para que las razas se unan y sea una sola hace falta muchas muchas generaciones para que eso suceda y obviamente que no iba a pasar del 41 al 2002 iba a pasar que las razas se confundirán no hacía falta esperar llegar al 2002 para saber que eso no iba a suceder entonces él que está hablando de una palabra que acá se la pasa muy por arribita que dice nueva nueva era y acá está el tema nueva era y lo pone acá año 2002 nueva era acá por ejemplo en esta dice el 2002 será el principio de la era del amor y después sigue todo ser se amará sin concupiscencia el hombre esto lo habrá olvidado y la mujer conocerá su deber almas nuevas llegarán a pobrar la tierra etcétera pero acá vuelve a decir el 2002 será el principio de que de la era del amor en el año 1937 lo dice no hasta el siglo 20 y ahí empieza y surge todo a partir del año bueno vamos a decir gabriela que en el 2001 la argentina tuvo la gente y el mundo si una crisis feroz no que claro tremendo bueno exactamente lo vamos a ver mira que marca como un antes y un después casi no antes y un después tú fíjate que hay otra psicografía que dice exactamente esto nada más que esto nueva era 2002 nada más que ese texto no hay más o sea para que quede claro que él no está hablando del 2002 como un año en el cual se tiene que dar todo sino que él dice que desde el 2002 empieza la nueva era y no significa que cuando una era empiece yo no sé si esto a ver si lo puedo correr que cuando una era empieza se tenga que dar todo en el año en el cual empieza por ejemplo en la edad contemporánea empezó 1789 podemos decir que en la edad contemporánea el hombre fue a la luna pero no significa que el hombre haya ido a la luna en el 1789 y la era empezó en ese año pero no significa que en ese año se dé todo lo que va a suceder en esa era claro a mí no muestra un periodo digamos claro inicia un periodo por el inicio periodo exacto yo siempre pienso quizás en un futuro de acá a 300 años o 500 años digan bueno y cuando empezó todo este viraje hacia esta nueva humanidad y quizás todo haya empezado en el 2002 porque bueno como vos decías recién en el 2001 argentina tuvo su un reinicio y la humanidad tuvo ese evento tan importante no para todos que fue la caída de las torres de velas no a finales del 2001 al cual con lo cual a finales de a partir del 2002 el mundo cambia y empieza bueno guerras este un nuevo la búsqueda de un nuevo orden mundial ya como este la gente ya aceptando todo lo que lo que se imponía a partir de ese año para un nuevo rumbo como quien dice un viraje hacia esa nueva era que no significa que todo vaya a suceder ese año pero él habla de que la nueva era 2002 empieza el debido ser el principio de la era del amor donde a partir de ese momento va a venir un problema según él de problemas de guerra de guerra nuclear y luego la nueva humanidad como ya lo hemos visto en la saga los otros programas y lo vamos a ver en este también entonces esto lo aclaró porque vamos a ver psicografía incluso la que sigue es donde ya habla de el 2002 y lo menciona el 2002 por ejemplo esta es la primera que vamos a ver el tema de los tres humos de benjamín solar y parradicini él dice llega el final de la grande prueba que será esa grande prueba ya vamos a ver pasada la prueba llega el principio de los tres humos luego luego de eso será el caos de las aguas tonantes y el final de finales en la paz será el 2002 claro será esa era que yo cada vez por lo menos en mis interpretaciones cada vez que veo 2002 siempre mi mente es la era esa era la era de 2002 por más que diga año que se yo él describe muchas cosas entonces dice que al final de una gran prueba pasada esta prueba bueno llega el principio de los tres humos y yo acá les hago un chiquito por porque es lo que más o menos interpreto no que antes nosotros hemos hablado de la hora 10 hora 11 y hora 12 como tres etapas como tres las tres últimas horas de la humanidad a partir de allí viene una nueva humanidad lo hemos hablado ya en otros programas así que no me voy a detener mucho en esta hora pero bueno el problema más grande del caos y digamos apocalíptico para la humanidad pero en la hora 11 que le llama caos estamos de dios y el caos del hombre el caos del hombre es la guerra y el caos de dios son eventos catalíticos naturales y yo creo pienso interpreto que los tres humos son parte de ese caos apocalíptico para la humanidad y ya vamos a ver por qué pero antes de eso él habla dice al final de la grande prueba bueno al final de la prueba porque dice que argentina va a tener su propia prueba luego la que va a azotar el mundo la prueba en el mundo y eso deriva deriva porque son procesos son hechos que deriva y decanta en el caos final de la humanidad donde para mí allí se darían los tres sumos por eso dice llegado al final de la prueba de la prueba de la grande prueba pasado la gran prueba pasada la prueba llega el principio de los tres humos ya vamos a ir viendo de a poco qué significa cada cosa y yo les dije acá como recién vimos argentina va a tener su propia prueba no primero va a venir la prueba de argentina y luego la prueba del mundo lo que pasa que gaby perdón que te interrumpa pero es tan difícil imaginar cuál es la prueba de la argentina porque vivimos de prueba en prueba no estamos en una prueba continua ya hace muchas décadas que venimos de pruebas de verdad exactamente exactamente y él habla bueno de la revolución francesa que argentina va a tener su propia revolución francesa que argentina va a tocar fondo dice que después habla y surge de una nueva argentina no de la nueva el pájaro de la nueva luz de argentina que va a iluminar al mundo en caos o sea que primero se lo hablamos también en otro programa argentina cae que sería su prueba cae y luego surge argentina cuando surge argentina viene la prueba del mundo porque acá dice argentina sufrirá la tormenta en pequeña la que luego asaltará al mundo y será ejemplo porque nosotros ya ve ya habremos aprendido ya habremos sufrido y luego surge se refunda esa argentina y esa es la argentina que después salva al mundo entonces la argentina tiene que pasar su prueba yo creo que nos daremos yo creo que estamos en prueba todavía y daremos cuenta cuando ya salgamos de la prueba cuando salgamos la prueba nos daremos para lo que viene en el mundo la prueba en argentina dice argentina tendrá su revolución francesa sin sangre y el triunfo sangre en las calles podrá ver la argentina en su prueba si no ve el instante del hombre gris bueno habla también de la prueba de argentina que argentina va a tener su propia prueba acá dice su prueba y que luego como vimos en la anterior la prueba argentina será más pequeña en la que luego asaltará al mundo argentina mostrará luego de la prueba al nuevo hombre y el nuevo hombre enseñará porque dicen que todo el mundo va a mirar a argentina y después van a querer venir para acá o sea que bueno vamos a estar bien para poder recibir al hermano ven su que sufre después de cataclismo y después también tenemos la grande prueba en el mundo cuál es la prueba en el mundo en la grande prueba humanos seres el oro cae se derrumba nada será en el mañana más valor tendrá un vegetal comestible que un dólar abrir los ojos y aprender a mirar el oro rueda se desfigura y se anulará será el caos más será bien o sea él está hablando de una cuestión económica como si cayera las estructuras económicas que sostienen al mundo no es cierto quizás eso y tome no siempre como pinza yo con la interpretación es pueden ser fallidas pero yo interpreto de que viene la prueba argentina luego viene esta prueba del mundo que es la caída del sistema económico mundial y yo creo que ya estamos empezando a ver cositas al resto es impresionante lo que dice acá es para 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 leerlo una y otra vez una y otra vez porque exactamente bueno entonces él dice que luego pasada la grande prueba vienen vienen los humos o sea que y es entendible porque para que haya una guerra nuclear internacional todo obviamente tienen que estar pasando muchas cosas antes cosas importantes previas para que te cante en una en una cosa como esa no no de la nada se cree una guerra siempre mente la van la van creando antes en realidad entonces este entendiendo eso podemos ver argentina yo creo que estamos pasando este momento estamos no sé si entrando no sé hasta qué punto vamos a caer luego de ahí nos va argentina con su prueba se levanta y luego sigue la prueba de la grande prueba en el mundo no donde después cae todas las estructuras económicas en el mundo hambre monedas que no valen nada o lo que sea y luego de eso pasada la prueba llega el principio de nuestro tema de hoy que son los tres sumos esos esos para ponerlos en contexto no y que hay que dice sobre los tres sumos grandes incendios volcanes llamarada solar te les cuento cada vez que es que un volcán hecha humo y se despierta rápido viene y me dicen gabriela ahí será el primer humo del primero humo de los tres humos estaba el incendio del amazonas hace unos años será ese el primer humo cuando está el humo en a ver en tigre no sé en buenos aires que están todos llenos de humo y otros incendios tuvo ese ser el humo no 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 es lo que yo les digo es yo no sé qué serán los tres sumos pero estoy segura de que estas cosas no lo son porque para entenderlo hay que leer todas las psicografías que hablan sobre los tres sumos vamos a ver si a mí me vino me venía la imagen más de la del cambio de la anunciación papal no como los humos claro porque está la fumata no sí también claro pero vamos a ver qué dice para dichi sobre esos tres sumos no la verdad la mente con la palabra tres sumos vamos a ver cómo describe él esos tres sumos para darnos cuenta que puede ser que no puede ser perdido después de los tres sumos seres perdidos después del gran fuego o sea que después de eso la humanidad queda perdida con muchas personas muy sufrientes y dice así en otras en estas no tenemos gráficos recuerden que si yo les pongo los solos porque no hay no hay gráficos hermanos la obra del retumbo universal es en el gran ruido el humo los tres sumos comienza a elevar su cabellera el hombre será de irreconocible paz luego del primer humo aprestados es ya el principio del fin de finales observar veréis y comprenderéis es el instante el hombre será de irreconocible paz que impresionante eso claro y dice el hombre en general está hablando de la humanidad para mí no es cierto o sea usted puede imaginarse que un volcán puede hacer que la humanidad quede de reconocible paz luego del primer humo no pero una bomba atómica así una bomba atómica sí ahí quedaríamos todos muy mal aparte de los que reciben el bombazo totalmente mal 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 ahora cuántos Gaby cuántos escritos tiene benjamín sin imágenes como es este muchos muchos unos 300 400 ah bueno ok porque sabe porque porque en realidad en realidad todos todos tienen imagen todos tienen un dibujo pero cuando los publicaron como no había si uno publica la psicografía con el dibujo tiene que hacer por lo menos una o dos psicografías por hoja como para tratar los editores para tratar de que entrar a la mayor cantidad de información posible muchas veces publican algunos dibujos con sus epígrafes y luego en una hoja ponen un montón de textos sin los imágenes entonces entran muchas más psicografías porque en definitivas la mayor parte de información podemos decir que están los textos aunque bueno sabemos que los dibujos también tienen mucha información pero bueno ellos eligieron poner eso para poder poner y publicar más psicografías y hay muchas que no conocemos el texto esta no conocemos los textos y bueno esperemos que algún día los podamos conocer así que bueno ya estamos viendo en esta psicografía que ya el tema de un incendio en un en un país no 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 va con un primero humo por más que haya humo o en un volcán salvo que sea un volcán como el de hielo que afectaría y nos llevaría un invierno nuclear a todo el planeta pero claro acá acá están diciendo están están diciendo la gente que no se está escuchando que desde que comenzó el programa pensaron en tres bombas nucleares no claro yo pensé yo personalmente también pienso que pueden ser tres bombas nucleares o la caída de fuego de asteroides que vienen incendiados ya tenemos que pensar siempre cuando él habla de los tres humos de un evento un cataclísmico o claro evento que termina con la humanidad como la conocemos no con la humanidad sino con esta civilización que terminaría con esta civilización entonces nunca un simple volcán o un incendio por más grande que sea que mate a 500 mil personas va a ser algo que termine con la humanidad vamos a ir viendo otras psicografías dice el aeronavego astral que habitó la tierra en la civilización caldea trajo entonces naves con forma de gigantescos peces rojos y las usó para aportar humanos seres al planeta aquí en aquí hoy de nueva era sus gigantescas naves rojas para igual salvar de los tres humos a los seres terrenos y portar al quien aquí les regresará en el 2000 bueno acá sacando el tema del año que por supuesto puede estar haciendo referencia al milenio la centuria él está diciendo de que nada de van a llegar a la tierra para salvar a los seres que son su descendencia las descendencias de seres extraterrestres que han dejado acá en la tierra vienen a buscarlos para que no se pierdan para que no mueran su destra tierra imagínense lo importante de ese evento de los tres humos como para que los seres vengan a hacer digamos el famoso rapto es lo más parecido el rapto que podemos escuchar si la intervención no es está en la intervención él habla de varios varias razas en otras psicografías también que vienen a salvar a sus descendentes en la tierra en esta específicamente habla de los tres humos por eso es que pongo esta no todas porque las otras hablan ya del caos para salvar de las atómicas pero acá habla de los tres humos y y imagínense que no van a hacer eso por un volcán o por un incendio está o sea esto es un evento pero muy muy importante entonces de una gran magnitud directa claro 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 y dice para salvar a los seres terrenos de los tres humos de los terrenos estamos hablando de una intervención directa de seres extraterrestres en la tierra donde van a asebarse a la gente para salvarlos para salvarlos de los tres humos así imaginen que puede llegar a ser algo tremendo y no descarto que decían como también pienso que pueden ser tres bombas muscular pero también da a entender por ahí como si pudiera ser también un evento de fuego de fuego cataclísmico de alguna de algún evento digamos con la caída de un asteroide o fuego porque él habla de fuego estelar en muchas psicografías y esto que les traigo acá para que nos pongamos un contexto no da tanta información pero si da un contexto una descripción de puede llegar a ser es un relato anarima se llama el relato y es un relato apocalíptico que hace muy público o saque algunas de las psicografías donde él hace este relato para que nos pongamos en contexto de qué es lo que puede llegar a ser se los voy a leer para que van a ver que es muy poético es hermoso el poema porque luego de todo esto viene el resurgimiento de una humanidad hermosa y sale sale bien parada la humanidad él dice el caos es marera sobre el ámbito en cenizas fenecen las aves desfallecen las costas la nada es en la nada el hombre llena el hombre muere y sigue la rugiente llama avanza va hacia el final de finales marcha segura con la altivez de culebra sobre las malezas congeladas la nada hace segundos en la nada el hombre gime el hombre el hombre llora se descaja y sigue fuego en el fuego rojo rojo en el rojo rojo fuego en el instante fuego fuego rojo rojo fuego el sol en carbones rueda los valles apagan los cuervos graznan la maraña invade el meridiano escapa soledad fíjense que acá ya habla del sol que tal vez pueda ser una llamarada solar también él también habla del meridiano escapa porque en otras psicografías habla de que la tierra va a dar un revolcón y los polos van a cambiar de lugar donde era invierno va a ser verano donde era otoño va a ser primavera y acá dice el meridiano escapa o sea que también está hablando acá tal vez los tres humos es una combinación de un humo que venga de una llamarada solar porque él dice que en el medio de la guerra nuclear que obviamente hay bombas nucleares en el medio de esa llamarada también va a venir esto que sería algo que ver con el espacio como que él dice que viene fuego estelar va a durar tres días incluso entonces este el meridiano escapa y soledad tal vez sea una combinación de de eventos no y yo no sé si esta es la última oa ver creo que otra más mejor esta dice después de los tres humos buenas partes de la tierra serán terminadas por la explosión bueno o sea que después de los tres humos una parte de la tierra será terminada por la explosión o sea estamos hablando de un evento muy grande tres partes serán en el caos más la cuarta parte será salva y conocerá la cuarta dimensión en el cuarto momento de la cuarta estación a comenzar en el cuarto mes del cuarto día en la cuarta hora se pone ya en lenguaje profético muy metafórico simbólico no es cierto y dice que el 2000 será en el 4 como diciendo que este para mí yo yo lo asumo como como la centuria no desde 2000 porque él dice el 2000 en muchas veces dice el 2000 empieza en el 2002 dice en otra psicografía o sea como dando a entender que habla de un periodo entonces después de los tres humos buena parte de la tierra será terminada por la explosión estamos hablando de que la tercera parte de la tierra quedará totalmente terminada por los tres humos la tercera parte sólo una parte la cuarta parte será salva que para él es américa del sur américa del sur es la cuarta parte de la tierra que él describe como la que queda salvada de esos tres humos y él dice la nueva américa del sur verá lo que el mundo no verá y se enamoró luego de los tres humos porque ustedes recuerden lo que hemos visto en las otras sagas no que hemos hecho en los otros programas américa del sur con argentina a la cabeza va a ser la que reciba a todos los suficientes jardidos en los humos que después lo dice ahora en la psicografía que sigue es decir todos los que queden vivos de ese evento de los tres humos son los que van a venir después a américa latina especialmente a la argentina en la argentina de aquí de esta argentina que ya pasó su prueba como vimos al principio y que ya ha sido refundada y que ya aprendió su lección y que está bien para recibir a los que queden en el mundo a venir a argentina no solamente argentina él dice que salvada va a ser toda américa de sudamérica y que el papel más importante en la reconstrucción de la humanidad va a ser argentina chile uruguay brasil y todo el altiplano desde el altiplano todo todo que sea américa pero en general toda américa latina más allá de que más al sur se ve que va por toda la guau lo dice lo dice no no solamente para decir sino chicos javier también lo dice no cierto sí 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 es es muy interesante la información que nos estás compartiendo gabriel acá llegan algunos comentarios que me gustaría un poco acercarte los y dicen una que nos escribe dice porque las profecías o las psicografías no siempre están en mensaje clave digamos hay que decodificar las no pareciera como un juego te dicen o sea porque porque esto es como una constante no pasa lo mismo con las de nostradamus es como si si es como si la humanidad se tuviera que tomar el trabajo de descifrar lo que se quiso decir y y como decía jesús no el que pueda oír que oiga el que pueda entender que entienda primero que siempre el lenguaje profético siempre fue así aclaremos que el de parravicini para mí es uno de los lenguajes más claros dentro de la profecía pero sigue siendo como les dije al principio lenguaje profético y con respecto al tema de los tiempos por ejemplo recuerden que hasta jesús dio profecías y no fue y dijo solamente el padre conoce el día y la hora así que claro que todas las profecías de parravicini que vienen para después ya no tienen fecha si la tuvo en las que eran anteriores donde él decía con fecha cuando iban a pasar los los eventos pero después del 2000 cuando ya tiene que describir el tema apocalíptico para la humanidad ya y ya no da fechas y siempre sigue siendo un lenguaje profético que es un lenguaje metafórico muy simbólico y tengamos en cuenta que es así en esto es la transmisión de un de otra de otra realidad estamos hablando del otro lado del velo no es de otra dimensión las trans pasando la información que se ve en una dimensión a esta dimensión es complicado ya la comunicación es complicada pues fíjate que fray para vicini no es que veía el futuro les recuerdo que él recibe y es el canal presta su mano para hacer las psicografías a otros seres entre ellos el que más dio psicografía fue fray josé dragón su ángel de la guarda su ángel de la guarda que ya había fallecido o sea que fray josé dragón está en otra dimensión con un comunicándose con nosotros a través de para vicini y y fray josé dragón le dice algo una palabrita muy importante cuando empieza a dejar las las psicografías le dice te daré psicografías o profecías traduciendo la información no traduciendo psicografías para para la gente no no lo dice justamente con otras palabras pero si él usa la palabra esta que dice siendo la información porque como poner en palabras lo que de una un ser de una dimensión ponerlas en palabras de esta 3d no o sea yo creo que no nos damos cuenta nosotros y lo difícil que debe ser que tal punto que fray josé de aragón dijo que tenía que traducir la información acá 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 llegan más mensajes invito a todos a ver después de toda esta presentación que nos está nos hizo gabriela que la verdad brillante como siempre que impresión nos da el tema de los tres sumos fíjate que acá llega uno que patricia dice que los tres sumos dice no serán acaso las tres guerras mundiales no porque él habla de los tres sumos ya por ejemplo en 1968 esta psicografía de 18 ya habla de los tres sumos o sea no puede hablar está hablando hacia futuro o sea a la tercera guerra mundial pero está hablando de humos veamos más psicografías que quedan para darle al mejor ahí le damos alguna idea dice y volvemos sobre el tema argentina conservará sus parcelas como los hospitales sus camas para el llegar del sufriente ardido por los humos será en calidad y será en o no o sea que argentina va a recibir a la gente de arriba por los humos y lo dice siempre fíjense la fecha no 1972 o sea que no está haciendo referencia a los humos de de las otras guerras claro y acá también dice se ha renovado será renovada la tierra por abono desconocido luego de los tres humos o sea después de los tres sumos la tierra va a ser renovada porque va a quedar todo todo como quemado digamos no habrá nueva flora nueva fauna y el hombre será un sin ser y sin saber o sea que después de los tres sumos recuerden que siempre empieza una nueva humanidad y una nueva tierra o sea que está bien después esos tres sumos empieza todo nuevo y lo que queda será como abono de lo que sigue para la nueva humanidad yo no me acuerdo cuántas traje ahora el mundo luego de los tres sumos ya en minoridades de humanos seres quedan pocos humanos después de ese evento de los tres sumos recibirá el nuevo humano que tendrá otro aspecto conservando la actual con más desarrollo potencial e inteligencia en super medida será el 2002 recuerden que él habla de que para después de la nueva en la nueva era en la nueva era del 2002 la nueva era del amor él habla de un nuevo ser humano que va a ser el que surja del de la unión de todas las razas y le llama geón 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 y ese ser humano será de mucha fortaleza física telepático ese será el ser humano que va a empezar que vas a surgir de esa nueva humanidad pero recuerden cuando piensen en un nuevo incendio o un volcán por más que mate a un millón de personas el mundo luego de los tres sumos ya en minoridad de seres humanos ya va a quedar una humanidad que era un cuarto de esa humanidad porque las otras tres partes de la tierra va a estar destruida claro y si sea así otra más que yo no sé si es la última si yo esta es la última psicografía que les traigo y se llegará el sol al ensombrecido mundo cuando el sol haya regresado del humo de los tres días llegará entonces la virtud limpia la juventud evolucionada y conocedora regresan las siete virtudes en triunfo regresa la belleza de la fe y la intimidad de la esperanza la caridad lo habrá todo esto traído 1968 porque él sigue diciendo que luego de los tres sumos viene esta hermosa humanidad con una nueva juventud donde vuelven las virtudes él vuelve a decir en esa época de sí incluso que el hombre volverá a ser hombre y volverá a ser mujer y uno se habrá preguntado en ese momento porque lo dice y hoy día yo creo que nosotros lo estamos viendo porque lo dice porque regresa familia regresa la familia como si la familia no hubiera estado como si el hombre no hubiera sido hombre la mujer no hubiera sido mujer es como que vuelve todo a tener como un orden y vuelve la humanidad surge una nueva humanidad luego de esos tres sumos por eso también cuando ustedes oigan hablar de los tres humos de parravicini recuerden todas estas psicografías a veces para saber qué es o qué no es no es es útil buscar todas a ver qué información nos va dando en todas las psicografías gaby acá compartiste todas si no compartiste todas las que hablan algunas las que tienen si quedan algunas pero son las más importantes que dan más información sobre los tres sumos es porque quiero que vean esto que no significa que uno porque vea tres sumos rápido tiene que pensar en tres como lo que estábamos hablando que yo no sé qué será los tres sumos pero sí sé que no es un volcán que no es un incendio en el amazonas que no es un incendio en buenos aires estamos hablando de tres sumos que van a ser apocalípticos que pueden ser bombas lujares que pueden ser asteroides cayendo y bombarde y cayendo con fuego por todo el planeta como puede ser una llamada solar que realmente nos haga mucho daño a una gran parte de la algo que va a hacer que la tierra de un revolcón porque el meridiano escapa dice en una parte para el chismín yo creo que va a ser la suma de todo porque recuerden cuando hablamos del caos que creo que fue el primer programa que hicimos maga donde él hablaba del caos de dios y el caos del hombre donde él dice el caos del hombre son las guerras que guerras nuclear va a ser guerra nuclear no hay vuelta no hay interpretación de nada él dice guerra atómica y luego mientras la guerra se está desarrollando que podría ser es el primer humo viene el cataclismo el cataclismo es específicamente el choque de un asteroide o de elementos que vienen del espacio a la tierra y que traen fuego porque él habla de fuego estelar usa esa palabra fuego estelar entonces tal vez los tres somos sea una combinación de esas cosas que pueden ser posibles de esos eventos no cierto que pueden ser entonces pero siempre estamos hablando de algo muy grande entonces yo estoy segura de que no son incendios que no son volcanes eso es para bien no vean noticias y cuando lo asocien esto claro y esta asociación que hace siempre el parravichini con respecto que la argentina tendrá su propia revolución francesa porque es un hito histórico para nosotros no nos ponen ese marco digamos en esa en esa línea de tiempo que vos no mostraste dónde está la crisis argentina como la como la entenderías vos o cómo la entendés vos gabriela como entendés una revolución francesa para la argentina creo que la que él habla a ver para mí entender según la psicografía de parravichini él habla de que va a haber una revolución como que la gente para mí se va a dar cuenta de lo que está pasando y va a pedir un cambio un cambio de forma de gobernar de un cambio en las autoridades un cambio en la política que va a pedir lo va a pedir y no sé hasta qué punto porque él dice que va a ver que va a haber sangre en las de la revolución francesa no va a ser sin sangre y en triunfo claro por ahí esa puede haber sangre en las calles si no vemos el instante del hombre gris que es decir el este ser que va a venir a ayudar digamos argentina en otra palabra dice en la la clase media tal va a la argentina no o sea con yo creo que no va a ser obviamente como la yo creo que usó la revolución francesa para para hacer un parangón pero creo que va a ser algo muy diferente no o sea nosotros no vamos a salir a aportar a esas yo creo que que va a ser sin yo espero que sea sin sangre y en triunfo pero yo creo que es un darse cuenta yo creo que pasa más que nada por ese del basta que él dice siempre basta hasta acá llegamos ese por eso también una revolución francesa puede decir basta y esto llega hasta acá y queremos un cambio y lo va a pedir va a ser como algo va a ser como algo revolucionario digamos en su momento claro gaby te preguntan te preguntan acá si en en la revolución francesa donde él menciona para bichini no sobre que la argentina tendrá su propia revolución francesa dibujó una mujer por ejemplo preguntan sí sí está dibujada y hay una psicografía donde está dibujada la la mujer con un corazón acá bueno y eso creo que lo hablamos en otra también en otro de los programas hemos hablado mucho sobre el tema de argentina el papel de argentina no en el mundo igual y ahí tocamos ese ese tema si él dibuja en hay una una psicografía donde él dibuja la argentina tendrá su revolución francesa sin tan sin sangre y en triunfo sangre en las calles puede ver si no ve el instante del hombre gris y yo les traje a ustedes una contexto porque hay dos publicaciones una con el gráfico que no la traje ahora donde sale una mujer dibujada y otra donde está solamente su texto pero él agrega hay una palabrita que yo les resalte que dijo sangre en la calle verá argentina en su prueba no dicen la prueba no en su prueba si no ven el hombre gris dando a entender que argentina va a tener su propia prueba y luego en la que tendrá el mundo en grande no entonces cuando fue publicada esa que tiene nada más que el texto allí perrevichini aclaró que es en su prueba en el instante del hombre gris va a ser en el instante de la prueba de argentina porque muchas veces leyendo las otras uno dice pero el hombre gris va a aparecer en la prueba de argentina o en la prueba del mundo o en la prueba del caos del mundo de la apocalíptico y él aclara en esa psicografía que va a ser en su prueba la presión del hombre gris mira que tenemos que estar atentos gabriela siempre hay estas posiciones frente a que las profecías han sido hechas o se han acercado de alguna manera para que no sean cumplidas cuál es tu opinión al respecto vos crees que las profecías están para ser cumplidas mira yo voy a separar mi opinión de lo que ellos o de la información que saco de la psicografía de paravichini al respecto el tema porque son dos cosas separadas yo pienso de que son dadas para que nosotros podamos hacer al cambiarlas o hacer algo por lo menos no o que ese futuro y esa es mi opinión ahora respecto de lo que leo del mensaje de paravichini pareciera ser que no que no es así por cuál es el objetivo de fray josé de aragón cuando fray josé de aragón le da las psicografías a paravichini le dice para salvar al que vio ese es el objetivo y en muchas psicografías dice prepárense salvados dicen en otras es como si fray josé de aragón viendo ese futuro dicen mire va a pasar esto hagan algo claro que sale una parte como una advertencia como una advertencia dice entonces en muchas psicografías él dice vayan a las tierras de argentina porque allí va a ser una tierra salva y aprendan a ver signos para poder y abajo dice con signos de admiración salvados como que veamos la información para salvarnos y él lo dice clarito cuando empieza con paravichini le dice de que vamos a te voy a traducir la información que ve del otro lado usa la palabra traducir y también le dice para sal el objetivo es para salvar al que vio no dice que sea para que cambiemos ese futuro como si no pudiéramos y recuerden que las las profecías dadas por jesús en el nuevo momento vayan y lean lo cuando dice cómo va a ser el fin del mundo él dice van a escuchar rumores de guerras entre las naciones y dice así no se preocupen porque todo eso debe suceder suceder y usa la palabra debe o sea claro que el día el día y la hora lo conoce nada más que el padre como diciendo esas cosas van a pasar entonces este bueno bueno que lo que el gabi no sé si tienes alguna psicóloga algo a una más para compartir para pedirte que la saques y verte mejor pero 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 sabes sabes que pensaba no un poco lo que acá está comentando alguien en el whatsapp que dice que esto de alguna manera nos invita a prepararnos y que nos da mucha confianza de que tenemos una tarea para hacer con lo cual a todos los que estamos escuchando esto y ahí habrá una resonancia creo que ya a esta altura tenemos ciertas certezas o cosas que sabemos que no son voladas y que nos ponen en otro en otro compromiso frente a todo lo que viene no porque también por algo tenemos la inquietud de prepararnos la inquietud de de abrir nuestra propia conciencia de mejorarnos o sea estamos con ese incentivo así que no sé me parece que todo esto en algún momento va a tener que ser aplicable no también yo creo que sí yo creo que argentina y los argentinos tienen una misión tan especial para el futuro que nos tenemos que preparar no solamente para pasar ese trago tan amargo para la humanidad nos tenemos que preparar para recibir a la gente que venga de ese mundo porque acaban a hacer esa nueva humanidad entonces nos tenemos nosotros tenemos que tener una doble preparación preparación y por eso es que mandaron un profeta a esta tierra para prepararse a este pueblo para la lo que viene es por eso que tenemos un paravichini acá y no en no sé no en otro lado está acá porque porque nos está preparando con todo este mensaje que ha dejado nos tenemos que preparar tiene tiene todo el sentido lo que estás diciendo creo que el hecho de que el profeta esté acá es un es es un nos está está hablando hablando a nosotros o sea hacen hacen falta hacen falta personas como vos que de alguna manera se estén tomando este tiempo y energía dedicación a tratar de decodificar y transmitir lo que estás transmitiendo Gaby yo quiero decirte que no sabes lo valioso que siento todo el aporte que estás haciendo invito a todos de verdad que vayan a a canal mantra ahí están los anteriores vamos a seguir haciendo porque es no hay mucho más para traer sí 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 me gustaría también que hablemos en algún otro momento del tema de del contacto extraterrestre que también está toda la información toda la toda la información está en función de este evento apocalíptico todo lo que hacen antes de los extraterrestres lo que hacen durante y lo que hacen después de ese evento o sea que está muy interesante bueno te invito te invito así públicamente a que puedas preparar ese material para que en el en el ya en el corto plazo podamos encontrar una agenda contigo y que eso lo podamos continuar y poner a la luz mucha información y muy útil mucha información y muy útil referencia al evento y bueno ya ahí vamos a hablar porque bueno les voy a explicar por qué también él tiene unas psicografías donde da con fecha y hora y ya para estas no pero para mí con él blinda la información blinda la actual la referida al tema del apocalipsis para que con tantas psicografías cumplidas nosotros entonces ahora prestamos atención a la que viene sobre el fin de la civilización no quiero decir humanidad bien eh Gabi Gabriela de cal te encuentran con doble l en redes con doble l si puede ser en facebook o en instagram también cada tanto publico alguna cosita en instagram en las redes bien me encanta bueno cerramos este mes de agosto el mes donde también fue el cumpleaños de benjamín solar y parravicini así con un nuevo impulso de cara a los temas todavía que nos queda compartir en el aire gabi gracias gracias a a todos y a todo el equipo este para darme esta posibilidad de seguir compartiendo la el legado de parravicini bien muchas gracias saludos a todos gracias auspicios y ya con eso nos despedimos del portal gracias escaleras y y y Gracias por ver el video.